Mamita como que me dio hambre Yo quiero pizza, por fin Trabajarás bonito, Juchito, caramba Ya, mamita Mamita como que me dio hambre Vamos a comer Madre, ya creo que está Las doce Vamos para ver si hacemos una sopa para almorzar Solo sopa, solo sopa Yo quiero comer una hamburguesa Una salchipapa Una pizza Pizza Pizza, pizza Yo quiero pizza, por fin Aunque pesándole bien, Juchito Mande, mamita Para tu mami nada es imposible ¿Quieres comer pizza? Sí, yo quiero comer pizza, Siri Mamba, sepsons, pizza Yujuchi, la cocina nomás no me vence Yo sé hacer de todo un poco ¿Quieres o no? Ya, mamita, vamos, vamos ¿Pero sí vas a ayudar? Sí, te voy a ayudar a hacer Porque vos solo sabes querer llegar por comer, nada más ¿Sí vas a ayudar? Sí, voy a ayudar, mami Ya, pero me ayudas porque es un largo procedimiento Si es así, vamos pasear Pizza, quiero pizza, quiero pizza Ya, pero trabajo un poquito más, ya nos vamos Dejemos, si quieres, esta partida terminando ¡Pero muévete! ¡Pero muévete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a respirar un salto, ahora que mi mamá no se lo ve mi dices ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, me ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, vos, ¿qué haces ahí echado? ¿Qué te dije? ¿Yo qué te dije? Juchito, ¿qué haces ahí echado? Mamita, perdóname, me he dormido Perdóname, perdóname Mierda, por favor, solo hacía, ¿qué te dije? ¡Vate, rápido, el delante! Coge, aquí está ¡Para, mamacita! Y en medio empezamos, ya estás haciendo meternos rabia Por eso a mí no nomás me gusta hacer cosas contigo Ya, ya está Y esto te voy a poner porque vos ahí estás Mechoso, pelos, parece Este me vas a poner Ya, lleva esto Sí, 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 sí Cuidadito me llegas, caramba Ay, llegarás nomás Mmm, qué rico salsa Ahora sí, Juchito, ya está todo listo Estos son los ingredientes para hacer la pizza ¿Pero dónde vamos, Sonia? Ay, cierto, casi me olvido Aquí, Juchito, tengo justo unos ladrillos Justo tengo leña Voy a hacer un horno rapidito Verás nomás Así me enseñaron mis abuelitos Nada que estar poniendo en horno Mis coches usando cocina eléctrica Microondas, mis coches Aquí todo Pasa, Juchito Oye, pero si estás viendo Venga, si quiero que aprendas Vos solo, despistado Si quiero, ya me pasan leña Ay, sí, Juchito De verdad, entre las leña se quita, es por Dos mil años más tarde Ya, Juchito Ahora sí, ya está lista la candela Hasta que abracitos nosotros aprovechemos haciendo la masa Ya, mamita Ya, pero irás a lavar esas manos Así pesarás a hacer la masa Mueve Ya, mamita Ya, pero te fuiste ahorita mismo Ya, vamos a poner unas dos cucharaditas de aceite de oliva Ahí pones un huequito Mueve, mueve tú, mueve tú Vamos un poquito más Bien Y ahora vamos a hacer un huequito Ahí para colocar agua Caramba, dejarás de estarme llagando ¿Qué piensas que no cuesta? Amasa, amasa Y ahorita ya vas a meter la mano Vamos, vamos Pues con fuerza ¿Qué? Pues aquí te quería ver, Juchito Caramba, con hierba y todo Queriendo hacer pizza ¿Qué está pues eso? Muévete rápido Estoy diciendo que te apures haciendo Marina Echa un poquito, mamita Porque ha de pegar masa Caramba, rápido Vos haces lo que yo te digo Aquí no se supone que yo te estoy enseñando Uf, esto de chévere No me está gustando Lo mismo no me está gustando Ya, pero bueno Ya acabé Ya, mamita Ya acabé Ya pongo aquí Pongo aquí Vamos a dejarlo rápido Que deleude, ¿ya? Pásame la lata Para poder que es caliente Ahora se arma el horno Oye, va Mar, me gusta estar soplando la candela Yo me escupo del horno Ahora está listo el horno Está sanado Ahora se va a salir una rica pizza ¿Qué pizza? Pizza Pizza Ay, pizza Ya está la masa mamita ¿Ya está deleudada? Sí Ya Ahora sí Vamos a poner aquí En esta sartén Cuidado Caramba Pues vamos a poner un chorrito así Ve Un chorrito Luego vas a Por todo lado Hacer así ¿Ves? A ver si pasa en la masa Ya Ya Ahí vamos a poner Ve Todito con los deditos Vamos a hacer así Mira hasta acá Si ahorita Si vamos a poner en el horno ¿Ya? Mamita ¿Pero qué hora vamos a sacar del horno Para decorar? Ya mismo Ya mismo Ya falta un minuto Ya está calientito Ahora Decor Eso Ahí sí Ahora sí a decorar Tanto que querías decorar Decorarnos Que vos A ver Vamos a empezar Vamos a esperar Espera Por favor Tranquilo Primero vamos a poner la salsa ¿Ya? Salsa ¿Qué hice? Yo mismo Salsa Vamos a poner Primero La salsa Yo mismo hice ¿Ves? Vas a poner ¿Qué sería? Bonito ¿Pero? Pondrás Sí mamita Yo soy Un chef Bonito Todito Así parejito ¿Por qué sería esto? Yo soy un chef Profesional Y el pom pom bonito Es rico Que vamos a comer ¿Ya ves? Sí mamita A ver Agradece Que tiene su mamá Que sabe hacer Si quiera Ahorita Toque esto Toque esto Ahorita Bonito Pondrás Bonito Ahora sí Creo que Ya hemos acabado De curar Ya Ahora sí Pasa 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 Esta va Un pesto Mantén Mueve Jujito Ay vos que te duermes Ahí Eso Listo Listo Ya está la pizza Es rico Ahora sí mamita Ya comamos Ahí Jujito Come la pizza Bueno amiguitos Esto ha sido el video De hoy Si les gustó Denle like Compartan Y comenten Porque en el próximo video Estaremos mandando saludos Los queremos mucho Cuídense mucho Servicio Formicito Voy a comer Mi pizza Oye Voy a comer Mi pizza ¡Suscríbete! Hermitos ¡Suscríbete!